De los corridos inéditos del área 323, se titula El Chicote, marca el lengua pa' que bien. El Chicote, marca el lengua pa' que bien. Ya lo conocen, ya saben de quién les hablo, con el Chicote, conocido en todos lados. La Kimicheña, ya va llegando, la del galán, va perizando. Me echó un suspiro para el vuelo ir agarrando, es un tipo, ya saben de quién les hablo. Con Juan Luis, ahí estamos, siempre pendiente, igual los chingazos. No pudo armar solamente las dos manos, para que el cabrón que se crea bravo. A mí la cárcel me la ha pelado, ya varias veces me han encerrado, pero aquí sigo vivo y listo pa' contarlo. En mi tromita siempre me verán paseando. Y mi familia, y tanto amo, mi madrecita, como la extraño, me disculpa por todos los malos ratos. Con mi buen hijo, pues siempre ando ve de vago. La Kimicheña, ya va llegando, la del galán, va perizando. Ya me despido para no hacer esto largo. Saludazo a mis parientes y paisanos.